Intro Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA Hoy en nuestro segmento de juegos tenemos a Chicken Boy Uno de los juegos más entretenidos que existen en Android y también en iOS Por supuesto, como ves aquí ya he avanzado hasta el nivel 5 y vamos a jugarlo Se trata de un superhéroe pollo que tiene que rescatar a un pollito que está exactamente aquí Se lo quieren robar algunos dinosaurios, algunos monstruos por ahí Y Chicken Boy es un superhéroe que tiene que salvarlos de esta manera tal como lo estás viendo Lanzando frutas y parece que se lo quieren robar, no, ahí voy muy bien Como ves al dejar sostenido en alguna dirección sale una como barra de carga Y si le atinas exactamente en el momento en el que está todo verde sale el disparo más potente Que por supuesto te va a ayudar a rescatar a tu pollito Por ejemplo vamos a dejar que se lo lleven ahorita Y como ves ahí se lo están llevando y todavía te deja rescatarlo si es que lo logras Vamos a ver si puedo Ahí está, ahí lo rescate antes de que se lo llevaran Y vamos a seguir eliminando por aquí a estos animales Ahí se lo quieren llevar nuevamente Vaya, ahí está Parece que voy más o menos bien Aunque ya como cuatro veces se lo quieren llevar Entonces ahí esa barra que se muestra de carga es la potencia que va a tener el disparo Obviamente si lo cargo muy poquito todavía en el área roja no va a tener casi nada de potencia Y aquí ya se lo llevaron Oh no, se llevaron a mi pollito simplemente para que veas Y aquí todavía lo puedes salvar ocupando cinco salvavidas Pero evidentemente esos te van a costar más Vamos por ejemplo al nivel anterior para ver si lo puedo pasar con más facilidad Porque esto de estar grabando y hablando es diferente a estarlo jugando simplemente Vamos a jugarlo Nivel cuatro y conforme vas avanzando de niveles van surgiendo nuevas armas Nuevos monstruos digamos, nuevos dinosaurios Y por lo tanto se va haciendo más entretenido el juego No siempre es igual, va cambiando de dinámica conforme vas avanzando de nivel Como te digo con nuevas armas, nuevos monstruos, nuevos villanos Así que está bastante entretenido el juego Vamos a ver hasta donde logro llegar en este nivel Si lo logro acabar sin que se lleven ni una sola vez a mi pollito En la parte de abajo se muestra una barra también de progreso Con lo que queda del juego, lo que queda para que se acabe Y como ves ya casi se acaba Vamos a seguir Falta un poco más para que se acabe este nivel Que es el nivel cuatro Vamos a continuar un poquito más Vamos a ver si logramos hacer disparos un poco más potentes Que los que estamos haciendo Porque están a punto de llevarse al pollito Nuevamente No Ahí está, lo logré salvar de último momento Y listo Como ves ahí voy ganando monedas Y después con estas monedas puedo ir mejorando mis armas también Así que vamos aquí a la pantalla inicial Y aquí es donde tenemos la oportunidad de ir a las configuraciones también Para quitar algún sonido O también para restaurar compras que hayamos hecho Ya que puedes comprar desde la tienda de Google Play Puedes comprar más cosas para tu pollito Para irlo mejorando Y como ves aquí tenemos varios mundos Así que Chicken Boy va a seguir por aquí Tienes mucho rato para jugar Y como ves está bastante entretenido No olviden darle like a nuestros videos Y suscribirse a nuestro canal Esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!